Hay resistencia de los padres de familia o de algunos niños, ellos como que no quisieran agarrar esas cosas, pero como pueden observar ahorita, ellos hilan, es la clase de cuarto grado, ya están dos años ya, por eso tienen ya bastante habilidad, hacen sogas los niños, las niñas también hacen sogas, los niños también puxcan y así vamos, ¿qué se llama? entrando a este de los dos saberes. Yo quisiera pedir encarecidamente que se dé valor a esto, pues cuando yo trabajo con las mamás, como pueden ver, no todas dominamos todo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo no domino, pero mis mamás en ese momento, los papás son los profesores, en ese momento, como podrían ver, ellos enseñan a sus hijos. Cuando yo alguna vez he hecho reuniones el año pasado con sus papás seguido, decían, sí, mi abuelito me enseñaba, pero lo que pasa es que nosotros ya no enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Eso yo quisiera que se tome en cuenta esta enseñanza de dos saberes, puesto que este año la escuela es piloto en el proyecto curricular regional y a mí mismo me ha ayudado bastante este programa de dos saberes para poder yo introducir el proyecto curricular regional, como varias veces cuando hemos tenido reunión les he dicho a los profesores, ¿no? Si a mí no hubiera estado en este programa de Ixkayachay, creo que yo no hubiera podido entender cuál es el proyecto curricular regional. Nada más, gracias. Gracias.